Credencial, beneficios y pago en línea. En la parte superior derecha está el ícono de credencial. Das clic y aparecerá tu credencial digital. Das otro clic y se muestra el reverso de la misma con el código de barras y el código QR que validan que tu información es verídica. En el menú de adeudo aparecerán tus cargos pendientes por concepto, estado y monto, y podrás descargar tu orden de pago así como pagar en línea. En beneficios te aparecerán los más de 170 establecimientos en donde tienes promociones y descuentos. Selecciona el de tu interés y ve las cortesías que tienen para ti. Recuerda que Leo llegó para facilitar tu semestre. Universidad de Guadalajara.